La última jornada del Foro de las Ciudades de Fuenlabrada sirve para reflexionar sobre las conclusiones de tres días de intensos debates sobre Europa y su relación con los países emergentes. A saber que la crisis en las primeras potencias y el crecimiento de nuevas economías están cambiando el mercado internacional. Sin embargo, llama la atención que esas nuevas potencias arrastran grandes niveles de pobreza y desigualdad. Ante esta situación, casi todos los expertos han coincidido en cambiar el modelo de las relaciones internacionales hacia una competitividad sostenible. Un arrimar el hombro, por así decirlo, que también tiene que aplicarse a los países europeos, dijo el expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, para que dentro del propio Senado de Europa no se produzca esta situación. Hacer una Europa mucho más unida y coherente, y eso es lo que nos falta desesperadamente, la capacidad de hablar con una sola voz y tener un interés común que defender. Mira lo que ha pasado con Libia, ni siquiera en eso hemos sido capaces de estar juntos, Alemania se abstiene en el Consejo de Seguridad. Borrell y el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Gamm de Sous, protagonizaron la última mesa de ponencias del Foro 2011 antes de que el alcalde fue en Labreño, lo diera por clausurado, enunciara la temática del año que viene, las redes sociales, el nuevo movimiento ciudadano. Es un nuevo movimiento ciudadano y la prueba está, lógicamente, en que algunos países que están exigiendo democracia y libertades y estado de bienestar en sus países, ha sido las redes sociales un instrumento y una herramienta que ha facilitado lo que es, en este caso, la manifestación masiva de estos pueblos. Expertos de todo el mundo volverán a reunirse el año que viene en Fuenlabrada para tratar este tema, sus pros y sus contras y el poder de cambio global que subyace en esta herramienta enfrentado a un posible aislamiento del individuo.